Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a la clase número 17 de matemática. Hoy comenzaremos con la unidad número 4. Por lo tanto, te invito a poner mucha atención a este video para que podamos aprender los nuevos contenidos. Y así hemos finalizado con la unidad número 3. Recuerda que en la unidad número 3 aprendimos a describir la ubicación de objetos en planos y cuadrículas. Aprendimos a relacionar figuras 2D con figuras 3D. Aprendimos a calcular el perímetro de figuras geométricas. Recuerda que había que sumar la medida de todos los lados de la figura para obtener el valor del perímetro. Aprendimos a identificar patrones en una secuencia y así poder completar los números faltantes en una secuencia. Ahora le damos la cordial bienvenida a la unidad número 4. En la clase de hoy trabajaremos dos objetivos. El primero es leer e interpretar relojes digitales y análogos. El segundo es estimar y comparar masas. Entonces comenzamos con nuestro primer objetivo que es leer e interpretar relojes digitales y análogos. Comenzamos entonces con el reloj análogo. Observa acá. La manecilla que está representada con color azul se llama horario. Es de menor longitud e indica las horas. La de mayor longitud, que la vamos a representar con color rojo, se llama minutero porque indica los minutos. Algunos relojes análogos tienen una tercera manecilla que se llama segundero porque señala los segundos. Este reloj que estamos observando acá marca las nueve en punto. Entonces, chicos, pongamos mucha atención para poder leer la hora. Primero debemos observar la manecilla de menor longitud, horario, que es la que indica las horas. Y después la de mayor longitud, minutero, que indica los minutos. Acá tenemos nuestro horario que está marcando las tres. Entonces, ¿cómo se dio que son las tres y no las cuatro? Porque acá está la línea del tres y acá está la línea del cuatro y este está entre medio. Es decir, que aún no llega al cuatro. Entonces, son las tres. Vamos a descubrir con cuántos minutos. Para eso tenemos que observar el minutero, que está en el seis. Cuando el minutero marca el seis, significa que son treinta minutos. Para poder leer la hora en reloj análogo, debemos aprender de memoria la tabla del cinco. Porque cinco multiplicado por seis son treinta, ya que los minutos están de cinco en cinco. Del cero al cinco hay cinco minutos, del cinco al diez hay cinco minutos y así sucesivamente. Están de cinco en cinco. Por lo tanto, este reloj marca las tres treinta minutos. Si nosotros observamos, cinco por cero es igual a cero. Entonces, los minutos se señalan en punto. Cinco por uno es igual a cinco. Cinco por dos es igual a diez. Cinco por tres es igual a quince. Así sucesivamente hasta llegar al cinco por once, que son cincuenta y cinco. Cuando ya llegamos al cero de nuevo, significa que pasaron sesenta minutos, que pasó una hora y comienza un nuevo ciclo del reloj. Ahora veremos el reloj digital. El reloj digital muestra y registra la hora. Pero, a diferencia del reloj análogo, en él podemos ver las horas y los minutos con cifras. Observa con mucha atención. Acá tenemos un reloj digital que registra las catorce horas y treinta minutos. ¿Y cómo se vería esta hora en un reloj análogo? Si el reloj análogo solamente llega hasta las doce horas. Lo que sucede es que el reloj digital registra las horas en un formato de veinticuatro horas. Por lo tanto, tenemos que observar la tabla de equivalencia. Mira acá, desde las doce horas, o sea, pasado el mediodía, el reloj digital comienza a registrar las horas así. La una de la tarde se ve y se lee trece horas. O sea, las dos de la tarde, catorce horas, las tres de la tarde, quince horas, y así sucesivamente hasta llegar a las once, que se lee como veintitrés horas. Cuando ya llegamos a las doce horas, podemos observar la hora como cero, cero. ¿Por qué? Porque comienza un nuevo día. Entonces, en el reloj análogo, las catorce treinta se lee así. Las dos. Allá tiene que apuntar entonces nuestro horario a el dos. Treinta minutos. El minutero lo tenemos que ubicar en el número que corresponde a los treinta minutos. ¿Cuál es ese número? ¿Qué número multiplicado por cinco es igual a treinta? El seis. Por lo tanto, así se vería las catorce treinta en un reloj análogo. Las dos y media. O las dos, treinta minutos. Observa el segundo ejemplo. Acá tenemos un reloj digital que registra las veintidós horas y quince minutos. ¿Cómo podríamos representar esta hora en un reloj análogo? Para eso, tenemos que observar nuestra tabla y vemos que las veintidós horas corresponden a las diez pm a las diez pasado del mediodía. Entonces, nuestro horario tendría que ir señalando el número diez. Y para poder descubrir dónde ubicar el minutero, tenemos que saber qué número multiplicado por cinco es igual a quince. El tres. Muy bien. Por lo tanto, nuestro minutero tiene que señalar el número tres. Y ahí tendríamos igualdad de horas. Las diez. Quince minutos en ambos relojos. Observa con mucha atención el siguiente ejemplo. Tenemos un reloj análogo que está marcando las tres en punto. ¿Cómo sabemos eso? Porque el horario señala el número tres. Y el minutero señala el número doce. Y sabemos que cuando apunta al número doce, se lee en punto. Entonces, este reloj marca las tres en punto. Que en un reloj digital se leería así. Las tres. Cero. Cero. ¿Qué sucede si nuestro minutero avanza una vuelta completa? Del doce y llega nuevamente al doce. Ya no serían las tres en punto. Serían las cuatro en punto. Porque el minutero avanzó una hora. Es decir, avanzó sesenta minutos. Porque una hora es igual a sesenta minutos. Observa el siguiente reloj análogo. ¿Qué hora es? Fíjate bien. El horario está marcando las diez y el minutero el seis. Por lo tanto, son las diez y treinta minutos. Porque seis por cinco es igual a treinta. Pero esta hora también se puede leer de otra forma. Son las diez y media. ¿Por qué las diez y media? Si tenemos un reloj que marca una hora completa. Del doce hasta llegar al doce pasa una hora completa. Y si hacemos una línea y lo dividimos en dos. Del doce al seis hay media hora. Por lo tanto, cuando el minutero marca el número seis, se dice que pasó media hora. Por lo tanto, este reloj marca las diez y media hora. Entonces, media hora es igual a treinta minutos. Y ahora, ¿qué hora es? Observa el reloj análogo. El horario está apuntando el siete y el minutero el tres. Entonces, son las siete y quince minutos. ¿Por qué son las siete y quince minutos? Porque el horario apunta al siete y el minutero el tres. Y tres por cinco es igual a quince. Esta hora también se puede leer como las siete y cuarto. ¿Por qué las siete y cuarto? Si tenemos un reloj y lo dividimos en cuatro partes. Una, dos, tres y cuatro. Desde el doce hasta el tres avanza quince minutos. Por lo tanto, un cuarto de hora es igual a quince minutos. Entonces, en este reloj son las siete y cuarto. Porque un cuarto de hora es igual a quince minutos. Con este último ejercicio, llegamos a la primera parte de nuestra clase de hoy. Observa. ¿Qué hora es? El horario está apuntando el número seis y el minutero está apuntando esta línea de acá. Fíjate bien, que está entre el dos y el tres. Entonces, ¿cómo sabemos qué hora es? Son las seis. ¿Cuántos minutos? Tenemos que acordarnos que cinco por dos es igual a diez. Y acá entonces está el diez. Pero, ¿qué sigue después del diez? Once, doce. Por lo tanto, este reloj está marcando las seis doce minutos. Entre medio del dos y el tres también hay minutos. Acá tenemos el diez, el once, el doce, el trece, el catorce y el quince. Y así sucesivamente, cada una de estas líneas representa un minuto hasta llegar al sesenta. Y así hemos llegado a nuestro segundo objetivo de hoy, que es estimar y comparar masas. ¿Qué es la masa? La masa corresponde a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Personas, animal o cosa. Y las unidades de medida más utilizadas son el kilogramo, que se representa con una letra K y una Y, y el gramo, que se representa con una letra Y. Muchas veces se confunde el concepto de peso con masa. Pero cuando tú pones tu cuerpo en una balanza, lo que estás haciendo realmente es medir tu masa corporal. Entonces, ¿cuál es tu masa corporal? La puedes dejar en los comentarios si quieres. En las unidades de medidas de masa también existen equivalencias, tal como lo vimos en la clase online. Recuerda, un kilogramo es igual a mil gramos. Medio kilogramo es igual a quinientos gramos. Y un cuarto de kilogramo es igual a doscientos cincuenta gramos. Entonces, si en una receta nosotros vemos que nos están pidiendo medio kilogramo de harina, significa que nos están pidiendo quinientos gramos de harina. Si vemos que nos piden un cuarto de kilogramo de azúcar, es porque nos están pidiendo doscientos cincuenta gramos de azúcar. Las equivalencias significa que son igual medida, pero en diferentes unidades de medida, como lo podemos observar acá. ¿Cómo podemos medir y comparar masas? Para eso existe el instrumento que se llama balanza. Existen diferentes tipos de balanza. La balanza de dos platos, la balanza análoga, la balanza digital. Para poder comparar y medir masas, si utilizamos una balanza de dos platos, el lado que se incline tendrá el objeto de mayor masa. Pero si utilizamos una balanza análoga o digital, debemos medir un objeto y luego el otro, y así podemos realizar la comparación de ambas medidas. Ahora vamos a comparar masas utilizando una balanza de dos platos. Observa el siguiente ejemplo. En un plato tenemos una pelota, en el otro plato tenemos un kilogramo. ¿Cuál es el lado que se inclina? El que tiene un kilogramo. Por lo tanto, ya podemos sacar una conclusión a través de la imagen. La pelota, su masa mide menos de un kilogramo, justo un kilogramo o más de un kilogramo, menos de un kilogramo. Muy bien, porque el lado que se inclina es el que tiene el kilogramo. Y la pelota, su masa mide menos de un kilogramo. Excelente. Observa el segundo ejemplo. Tenemos en un plato un kilogramo y en el otro un gatito. El lado que se inclina es el que tiene el gatito. Entonces, ¿la masa del gato es menos de un kilogramo, justo un kilogramo o más de un kilogramo? Más de un kilogramo. Muy bien. Observa el tercer ejemplo. Tenemos un kilogramo y una malla de naranja. Podemos ver que hay una igualdad. Por lo tanto, ya podemos saber cuál es la masa de esta malla de naranja. ¿Es menos de un kilogramo, justo un kilogramo o más de un kilogramo? Justo un kilogramo. ¡Perfecto! Ahora es tu turno. Vamos a comparar la masa de objetos. Copia la siguiente actividad en tu cuaderno. Encierra con rojo el objeto de mayor masa y con azul el de menor masa. Acá tenemos los cuatro objetos con su masa. Recuerda que si comparamos un kilogramo y un gramo, el gramo ni siquiera lo vas a poder sentir en la palma de tu mano. En cambio, la masa de un kilogramo es mayor porque ejerce mayor peso en tu mano. Bueno, tal como lo vimos en la clase online. Pon en pausa el video y luego revisamos. Ahora que ya realizaste tu actividad, podemos ver cuál es el que tiene mayor masa. El perro. Muy bien, porque 10 kilogramos es la mayor masa de los objetos que tenemos acá. ¿Y cuál es la que tiene menor masa? El cepillo de dientes. Muy bien, porque 15 gramos es menor a cualquiera de estas masas que podemos observar acá. Y así hemos llegado al término de nuestra clase. Pero antes vamos a recordar ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el reloj digital muestra y registra la hora y en él podemos ver las horas y los minutos con cifras, tal como se muestra en este reloj. Y son las 14 horas y 30 minutos. También aprendimos las equivalencia entre horas y minutos en relojes análogos. Aprendimos que una hora, es decir, cuando el minutero da una vuelta completa, es igual a 60 minutos. También aprendimos que media hora, que así se expresa con un 1 partido en 2, es igual a 30 minutos. Cuando el minutero avanza 30 minutos, significa que ya pasó media hora. Y también aprendimos que un cuarto de hora, que se expresa 1 partido en 4, es igual a 15 minutos. Cuando el minutero avanza 15 minutos, significa que ya avanzó un cuarto de hora. También aprendimos la equivalencia de masa, donde un kilogramo es igual a mil gramos, medio kilogramo es igual a 500 gramos, y un cuarto de kilogramo es igual a 250 gramos. Y para finalizar nuestra clase, te dejo el siguiente desafío. Si la clase comienza a las 11 y cuarto y dura 45 minutos, ¿a qué hora termina la clase? En el primer reloj, puedes registrar la hora que comienza, o sea, las 11 y cuarto, y en el segundo reloj, la hora en que termina la clase. Transcurrido los 45 minutos, recuérdalo. Si quieres, puedes dejar la respuesta en los comentarios. Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta, la puedes escribir en tu cuaderno, y así la podemos resolver durante la clase online. Espero que tengas un lindo día, y recuerda realizar las actividades de la guía 17. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.